Es que no hubo jugadas en las cuales haya detenido el tiempo, normalmente son los tres minutos, un par de minutos más que siempre les gusta por la ley. Miguel Velázquez se prepara, tiros, estrella, todavía el potro machado, gol. Gol. Gol, gol del Atlante. El potro. Con fortuna porque la pelota le queda para que rechace a un jugador, ahí la barrida mala de Edson Torres, y después lo de Machado, sacándose el potro de encima y definiendo bien. Había sido un muy mal remate de Miguel, pero bueno, después se le acomoda todo al potro, porque ya con un hombre de más, tres por anotar, con dos minutitos, tres máximo por jugar, ya está, está listo. Estaba cocinado, por eso quería robarme una cena al señor Carlos Moreno. Gracias. Gracias. Gracias.